Muy buenas, parceros de RetroStreamers, estamos aquí en la nueva sección de reviews, que a partir de ahora sean todos los jueves, y vamos a hablar de mi juego favorito de ordenador desde... no iba a decir desde que lo conozco, desde la primera vez que lo jugué, pero no, porque he pasado por varias etapas con este juego, es el Baldur's Gate, la cosa es que este juego me lo regalaron cuando yo tendría unos 10, 11 años más o menos, el juego es de 1998, y yo tendría, me lo regalaron para el 2000 más o menos. El juego está muy bien, pero claro, es un juego para gente de por lo menos, yo creo que unos 14, 16 años mínimo, y yo lo cogí por primera vez, me puse a jugar, y claro, como siempre, yo estaba acostumbrado a jugar a lo mejor el Hechos Empires 1, el... no sé, juegos así de estrategia en tiempo real, y claro, llegué a este, y si tú tienes a un grupo de 5 personas, o de 6, e intentas mandar a cada uno un hechizo y demás, pues si lo haces en tiempo real te acaban matando, entonces tenías que apretar el espacio para parar el tiempo, y a mí aquello con unos 10 años no me acaba de convencer. La cosa es que sí, o sea, yo muy ilusionado, siempre me ha gustado el tema de fantasía y demás, muy ilusionado, llegó el Día de Reyes, y me llegó un regalo, uno entre los 4 o 5 regalos que solían llegar el Día de Reyes, pues me llegó una cajita pequeña, lo abrí, y fue esto, y ves la portada, que es esta parte de aquí, que es eso, que sale de aquí el... no voy a decir nombres ni nada, porque si no pueden ser spoilers, pero bueno, sale ese señor ahí de los cuernos y demás, y 5 CDs dentro, que dices, hostia, que juego, que voy a hacer aquí, acostumbrado a jugar con un CD como mucho, dos, que uno era el de instalación y otro era el de juego, de repente 5 CDs, y dices, hostia, pues esto promete. Y bueno, pondría el libreto, el libreo de instrucciones y demás, cosa que siempre me ha gustado que vengan con libro los juegos, pero en una mudanza, no sé dónde exactamente, lo perdí hace ya un tiempo. Me crucifico por ello, porque es algo que me encantaría tener, pero bueno. Las primeras impresiones fue eso, fue un juego que se me hacía aburrido, era el hecho de, tú te ponías a jugar y sí, podías mandar cosas mientras llevabas uno o dos personajes, dices, bueno, vale, está chulo, no sé qué, pero en cuanto empezabas a llevar un grupo un poco más grande, se liaban las cosas, las batallas eran enormes y había que parar el juego y no me gustaba. Y lo dejé apartado. De hecho, si lo empecé con esos 10-11 años, hasta los 16-17, no lo volví a coger. Cuando lo cogí con 16-17 años, o sea, me lo pasé de una sentada, no de un día, porque es un juego muy largo, pero el Baldur's Gate 1 me lo pasaría, no lo sé, que estaría lo mejor jugando 15 días, un mes, como mucho, y me lo pasé entero el 1. El Baldur's Gate 1, bueno, aquí tenemos los dos, tenemos el Baldur's Gate 1 y una edición inglesa del Baldur's Gate 2. Faltan las expansiones, pero bueno, gracias a Jonathan, que son los suyos, porque yo el mío no lo tengo aquí, lo tengo en mi casa. Y bueno, voy a hablar un poco más o menos de cómo es cada uno y sus expansiones y eso, espero que os entre el gusanillo y al menos lo probéis, porque es un juego que con los años, gráficamente y todo, no ha envejecido mal del todo. O sea, se le notan algunos aspectos gráficos que mejorarías, pero no es algo que necesites para la historia, o sea, el trasfondo es bestial en este juego. Bueno, en el Baldur's Gate 1 lo que haces es empiezas y te creas tu personaje con los dados que veis aquí. Creo que es Advanced Dungeons & Dragons, las reglas que utiliza, que son las del Dungeons 3.5, pero un poco más... una vuelta de tuerca o dos más. Calcula pesos por porcentajes y cosas así que son una locura para para calcular a mano, pero que en PC está muy bien. Empiezas el Baldur's Gate 1 y empiezas en Candelero, que es una zona así, es como todo amurallado, con lo que vendría siendo un castillo medieval, más o menos, que tienes un mazacaute enorme de piedra en el medio, donde está la biblioteca, están toda la gente importante y alrededor hay una posada, hay una zona de establos, un templo y básicamente eso es lo que tienes ahí dentro, es el tutorial. Entonces, tú vas hablando con todo el mundo, te van diciendo cómo moverte por el mundo, una especie de monjes vestidos con capuchas verdes y vas hablando con la gente y demás y te van diciendo pues ahora traeme una poción de no sé dónde, ahora traeme una espada, ahora te doy dinero y me compras unos birotes. Entonces te van haciendo el tutorial ahí más o menos bastante guay. Allí conoces a una chica que se llama Imoen, que te dice que es tu hermana desde pequeño, si por ahí no tienes ningún parecido, pero te dice que es tu hermana adoptiva. Y a Gorion, que es tu tutor. Entonces te dice Gorion que te des prisa, que tenéis que salir de Candelero y huir hacia el Mesón del Brazo Amigo. El Mesón del Brazo Amigo es una zona que es como una especie de hotel, también amurallado y demás, que te encuentras más al norte, donde te encontrarás con otros personajes y demás. La trama del juego empieza realmente ahí, cuando en el momento que tú sales de Candelero hay unos extraños sucesos durante la noche y tienes que ir rápido para el Mesón. Y en el Mesón ya empiezas a conocer gente y te enteras de que ha habido un problema con el hierro por toda la costa de la espada, que es esa zona de Faerun, creo que se llama el mundo, de Reinos Olvidados, donde están teniendo un problema con el hierro que sale de las minas de Nazkel. Nazkel es un pueblecito de más abajo, de más al sur, y te dicen que lo vayas a investigar y demás. Ahí empieza toda la trama. Tampoco me voy a meter en la trama muy a fondo porque tampoco quiero hacer spoilers, simplemente que veáis más o menos de qué va y eso, que os pique el gusanillo y intentéis jugarlo. Hay personajes de todo tipo, o sea, cuando vas hacia el Mesón te encuentras desde un mago y un ratero, un pícaro de estos que son Xbar y el otro, no recuerdo ahora mismo, Montaron, Montaron se llamaba eso, y Montaron que es el pícaro, que son así un poco caóticos, un poco locos, que intentan siempre conseguir algo de dinero para ellos y demás, hasta que tienes a Kalid y a Yajira. Yajira es una druida que es de los arpistas, no sé, tienes varios tipos de personaje que puedes unir a tu grupo y demás. Entonces tú te vas para abajo, de hecho hay un personaje que es bestial, que es Mims, que es un guerrero, un explorador, creo que es, no sé si es explorador o bárbaro, que puedes usar furia y siempre lleva un hámster en sus manos que se llama Bubu, y las conversaciones con Bubu son impresionantes, o sea, es de lo mejor que tiene el juego esas conversaciones. Es un personaje que yo siempre, lleves el tipo de personaje que lleves, siempre recomiendo llevar en el grupo porque es un tío cuadradísimo, de espada a dos manos, que reparte unas toñas como, vamos, como panes, y que además te lo pasas bien con las conversaciones que tiene con su hámster. Después tienes la expansión, la expansión del Baldur's Gate 1 es Tales of the Sword Coast, y bueno, simplemente es la misión principal, se amplía, o sea, es como que llegas a un punto que te pone zonas nuevas, te pone un baluarte null, te pone varias cosas nuevas que enriquecen muchísimo la historia. Después pasamos al Baldur's Gate 2, el Shadows of Am, sombras de Am. Am es como si fuera un país que está justo encima de la costa de la espada. Ese país ha mandado soldados para abajo porque ha habido unos rollos extraños entre los dos países y demás, dicen que son para proteger, pero es más bien como lo que pasó durante la guerra de independencia española con Francia, con Napoleón y demás, que pasaron las tropas para intentar conquistarlo. Es un rollo político así extraño, y bueno, te encuentras soldados de Am por todo el mapa. Esos soldados, en principio, si tú no se la lías, te hacen hasta bien, incluso bien, porque si te los encuentras en alguna zona donde hay animales salvajes, hay bestias, lo que sea, te ayudan incluso a matarlas, y son unos soldados bastante fuertes, bastante tochos, que de hecho en el 1, esos soldados, yo recomiendo no atacarles. Es divertido atacarles, es divertido ver como te vienen 20-25 soldados, te entran dentro de la casa y te destrozan, te desmembran entero, pero no sirve para nada para el juego, simplemente es como lo de ahogar los sims en la piscina, o sea, se acaba ahí y ya está. Este, lo chulo que está, es que te encuentras en el Baldur's Gate 2, bueno, y luego en el throne of Baal, el trono de Baal, tú ahí, en el Baldur's Gate 2, empiezas en una especie de jaula, como una fortaleza, en unas mazmorras de una fortaleza, y hay un tal Jon Irenicus, que es un mago muy poderoso, parece, que te encierra dentro de esa jaula. Entonces, rueda todo en torno a la historia de Jon Irenicus y la historia de ti mismo, es como, es el, realmente es el desenlace del 1, el 2, y es eso, son cronológicamente, creo que está unos, no sé si son unos pocos años, son unos muchos meses después de acabar el 1, y es eso, va todo en torno a Jon Irenicus y en torno a ti mismo. Hay muchísima magia por el medio, hay muchísimos portales interdimensionales, aparecen héroes de sagas de libros, por ejemplo, está Triss D'Ourden, el elfo oscuro, aparece durante un breve espacio de tiempo en el juego, que simplemente te dice que si lo conoces y demás, y está bastante chulo esa parte. Luego, a ver, el sistema de juego, como he dicho, estaba basado en Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons, y se basa en eso, tú te creas tu personaje, tienes desde guerreros, el típico guerrero de espada y escudo, el típico guerrero de espada a dos manos, tienes también exploradores con arco, con dos espadas, cimitarras, tienes armas exóticas, como pueden ser unas katanas, que de hecho en el 2 te encuentras al principio un tío con una katana, que es así rollo japonés, magos de todo tipo, tienes monjes que pegan con puños, tienes de todo tipo esos personajes y te los personalizas bastante, o sea, para la época que es, te los personalizas mucho. Ya para ir acabando la review, porque creo que estará bien con esto que he dicho, sin hacer ningún tipo de spoiler ni nada, pues más o menos, por encima lo he ido contando todo, sacaron hace cosa de tres años, creo, más o menos, tres, cuatro años como mucho, las Enhance de Edition estas, que son básicamente, sacaron el 1, no, no recuerdo si sacaron el 1 con la expansión conjunta o solo el 1, creo que era 1 y expansión y luego 2 y expansión, el juego con gráficos mejorados, para que lo puedas jugar en Windows 8, Windows 10 y demás, y la verdad es que es exactamente el mismo juego, porque es el mismo juego, simplemente cambian un poco los gráficos y demás, los mejoran, y recomiendo muchísimo comprar ese juego. Están en Steam, yo tengo el 1, estoy pendiente de a ver si me compro el 2, porque, no sé, me lo habré pasado como unas, no lo sé, unas 7 o 8 veces a lo mejor el juego entero, muchas veces, o sea, el que no me he pasado tanto es el 2, pero el 1 sí me lo habré pasado 7 o 8 veces y el 2, pues a lo mejor han sido 3. Es un juego que vale la pena, a mí me ha marcado muchísimo y es un juego que, en general, te da muchísima libertad, o sea, la libertad de tener tu personaje, de ser tú dentro del juego, y poder hacer todo lo que quieras dentro de ese mundo, poder hablar con todo el mundo, poder moverte por el mapa como quieras, no atenerte a decir, pues, me quiero cargar al tabernero este, porque está cobrando muy caros sus precios y te lo cargas, vas a tener que responder ante los soldados, pero puedes hacerlo. Luego, una vez llegas a niveles un poco altos, te vuelves prácticamente inmortal, cosa que siempre me ha gustado en los juegos, es decir, llega un punto en el que yo soy tan, o sea, aunque yo no tenga la habilidad suficiente, es tan bueno mi personaje, le he echado tantas horas que quiero poder hacer lo que quiera en este mundo. Pues en este juego puedes hacerlo hasta cierto límite, porque según por qué zonas vayas, te van a reventar también, te van a patear el culo, pero eso, está bastante bien. Lo recomiendo para todo el mundo, sí que es verdad que hay que echarle un poco de paciencia al principio. Ahí también tiene, ahora que me acuerdo, antes de acabar, tiene un modo multijugador. Está muy chulo el modo multijugador. El modo multijugador puedes jugar hasta, es que ahora son 2, 4, 6, hasta 6 amigos en la misma partida, y cada uno llevando un personaje distinto. Es un poco locura, porque hay algunas misiones secundarias que no las puedes hacer, porque necesitas meter en el grupo a alguien que está, alguien, algún personaje, algún PJ de estos que está por el mundo. Da lo mismo. O sea, aunque solo sea la misión principal, yo recomiendo que os lo pilléis unos cuantos amigos y os peguéis unas tardes de risas, porque es eso, o sea, los comentarios son bestiales, el guión en general es muy bueno, la historia está muy muy bien, que por cierto también tiene, está en novela, en novela, en librito para leer, como puede estar la Dragonlance, pues están las historias de La Puerta de Baldur. Y eso, que básicamente recomiendo el juego, recomiendo comprarlo la enlace de Vision. Esto ya es para, pues, gente como yo, que está encantada con el juego y te acabas comprando el formato físico y demás. Pero eso, para entrar en este tipo de juegos, yo creo que es un juego que está muy chulo, muy asequible para empezar con de 14 a 16 años y simplemente es eso, echarle un pelín de paciencia al principio porque las minas de Nazkel al principio pueden ser un poco duras, pero una vez pasado eso ya le coges el truco y para adelante. O sea, vais a querer seguir jugando, seguir jugando, dejar de comer y seguir jugando para acabar pasando todo el mundo. Y nada, eso ha sido todo. Ya sabéis, Baldur's Gate 1 y 2, con todas las expansiones. Espero que lo probéis y os guste mucho, al menos tanto como a mí. Y nada, ya sabéis, si queréis darle like, favoritos, un comentario, nos compartís con vuestros amigos. Nos podéis seguir en Twitter, en arroba RetroStreamers, en Facebook, en RetroStreamers. Eso ha sido todo, sed felices, un abrazo y la semana que viene más review. ¡Suscríbete al canal!